Bien, soy Omar, vengo de El Salvador, estoy trabajando acá en Honduras, en Honduras Choluteca para World Horse World Farm, tratando de cuidar más los caballos en esta zona. En este momento voy a fabricar una gamarra con una cuerda de polipropileno, similar a la seda, de un tamaño de 5 yardas y media. Bien, procedemos a medir de una forma muy práctica. Bien, una, dos. Tenemos en dos varas, tenemos que elaborar nuestro primer nudo, ¿correcto? Tiene que quedar en dos varas exactas para que dé la medida, ¿correcto? Luego procedemos con 9 pulgadas, que más o menos es esto, con un segundo nudo, la segunda parte, ¿sí? Bien, ahora procedemos con otra nueva medida, ¿sí? Más o menos tenemos 13 pulgadas a esta distancia, elaboramos un nudo que se llama de botón, así, de forma rápida y práctica, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Hacemos esta primera parte, luego damos un giro para continuar con el mismo nudo, ¿sí? Repito, es de forma muy práctica, ¿sí? Elaborar esta, esta gamarra, ¿bien? Continuamos como, como tejiendo un nudo, ¿sí? Y, acá. Bien. Seguimos con las mismas cuerdas, acá. Hay que tener mucha práctica para hacer esta gamarra, lleva horas de práctica aprenderla. Bien. Teniendo este nudo, procedemos a socarlo debidamente, ¿sí? Para tener la parte del bozal, ¿sí? Lo apretamos, acá, de esta forma, ¿sí? Se necesita un poco de fuerza para poder apretarlo, ¿sí? Teniendo lo que es el bozal, procedemos a la parte de la hogadera, ¿sí? Siempre haciendo nudos en la misma cuerda. Muy bien. Procedemos con este nudo doble cuadrado, ¿sí? Luego, aplicamos nueve pulgadas. ¿Sí? Esta distancia, correcto. Procedemos haciendo siempre giros con la cuerda. ¿Sí? Este es un nudo un tanto complicado que quiere, muchas veces, bastante práctica, porque hay unos nudos que van para el lado izquierdo y otros nudos que van para el lado derecho. Bien. Procedemos con las mismas medidas anteriores. Continuamos trabajando. ¿Sí? Para hacer esta gamarra, lo único que hay que aprender son estos dos nudos. Dos nudos cuadrados, ¿sí? Y el nudo de botón, ¿sí? Verificamos la medida, que quede a la misma distancia de este nudo anterior, ¿sí? Apretamos. Nos vamos para nuestro siguiente nudo, ¿sí? Que es este en este momento, en esta ocasión. ¿Sí? Igualamos los nudos para la parte del bozal, ¿sí? Verificamos que los nudos estén a la misma distancia, ¿sí? Para que tenga un poco de estética. Trabajamos con la siguiente cuerda. Acá. Hacemos otro nudo similar. Prácticamente todos los nudos vienen a ser iguales. Entonces, ¿sí? Le damos la misma distancia. Procedemos nuevamente con otro nudo, igual a los anteriores. Bien. Verificamos que todos los nudos tengan la misma distancia, ¿sí? Estén igual, uniformes. ¿Sí? De eso se trata de verificar la simetría. Bien. Correcto. Procedemos a hacer el nudo de la parte de la ahogadera, de la cabeza. Bien. Y en este momento se nos acabó la cuerda y presentamos una gamarra práctica, ¿sí? Para el caballo. Estamos enseñándola acá en WHW, para acá en Honduras, para poder dominar a todos los caballos de acá de la zona. Vean. De esta forma queda fabricada la gamarra. Una gamarra muy resistente para un caballo de trabajo, ¿sí? Una gamarra para la intemperie, para el agua, para el sol. Soporta cualquier adversidad. ¿Sí? Bien. En este momento procedemos a probar la gamarra en este potro que está acá, en este caballo. Vamos a ver cómo le queda para que este caballo luzca maravilloso. Con esta gamarra se vea bonito. ¿Sí? Vean. Es de esta forma que la gamarra queda terminada y la instalamos en un caballo. ¿Sí? Bien. Es así. Bien. 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 Gracias por ver el video.